Hola a todos, estoy de vuelta. Después del último vídeo que colgué de la propuesta de matrimonio que me hizo el Jerome hace unos cuantos años, han pasado muchas cosas, me casé obviamente y tuve un bebé precioso. La razón por la que he decidido volver es porque me he dado cuenta de que he hecho de menos editar vídeos, he hecho de menos volver a ver blogs antiguos en mi canal. Nos hemos encontrado que estos meses hemos estado mirando blogs de antes. Entonces me gustaría poder hacer lo mismo con esta etapa tan importante de mi vida que está pasando ahora y de todos mis seres queridos con los que estoy y es algo que disfruto mucho, no es algo con lo que me gane la vida, pero simplemente quería volver. No lo voy a hacer con la presión de una persona que se gana la vida con esto, pero intentaré colgar vídeos simplemente por el mero hecho de que me gusta hacerlo y me gusta ver vídeos y me gusta editarlos y para disfrutar. Para todos a los que les guste el contenido de mi canal, son muy poquitos los viewers, pero simplemente con el hecho de que lo pueda compartir con toda la gente de mi alrededor y que lo disfrute ya me vale. Entonces iré colgando blogs recientes y vídeos de experiencias pasadas como la boda o mi experiencia como madre, etcétera. Y bueno, simplemente quería hacer esta pequeña introducción para que hubiera una pequeña explicación de por qué razón he estado MIA, como dicen. y nada, espero que disfrutéis de los vídeos que vais a colgar. Sin más dilación os dejo con este pequeño blog que he hecho de la escapadita que hicimos a Andorra con mi hermana y con mi cuñado y con su bebé, que tiene la misma edad que el mío. Y bueno, eso. Nos vemos en los siguientes vídeos. Bye. y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's go. 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 ¡Suscríbete!